Hola, hoy los saludo desde el Carmen de Viboral en Antioquia para darle mi recomendado de la semana que es Boris. Es un cuento en el que un salón de clases espera con ansia a su nuevo amigo. Este nuevo amigo se llama Boris. Es un oso grande, peludo, de dientes filosos y garras gigantes. Sus amigos empiezan a rechazarlo porque temen un poco por sus vidas. Sin embargo, Boris los salva de una situación embarazosa y por fin encuentran la mejor forma de amarlo y de aceptarlo. Después de leer este cuento, vayan a mi blog www.clinicadeljuego.blogspot.com.co Realizan el taller. Recuerden, menos virtualidad, más literatura, más aceptación por la diferencia.